Sin embargo, al probar el título Crazy Taxi, notamos una diferencia de rendimiento bastante importante. Airtlovers, bienvenidos de nuevo. Conforme avanza el tiempo, aparecen nuevas versiones de los sistemas de emulación que ya utilizamos. Y siempre se plantea la misma pregunta, ¿es conveniente realizar el cambio a esta nueva versión? Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa entre las versiones 4.3 y 4.5 de Emulek, con las plataformas más exigentes para ver qué cambios hay. PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, Atomyswave, Naomi o PSP, para poder tener una idea de si es conveniente o no realizar esta actualización. Pues bien, no me enrollo más, sin más dilación, ¡empezamos! En primer lugar, en cuanto al hardware, usaremos para las pruebas nuestra T95 Max Plus con un procesador S905X3 y con 2 GB de memoria RAM. Las pruebas se realizarán sin ningún tipo de shader o filtrado y con la configuración que trae Emulek por defecto al realizar la instalación. Bueno, si activamos los bezels, pero nada más. También a notar que para cada plataforma se ha seleccionado el core que mejor rendimiento daba, al menos a simple vista. Por lo que no tendrá que ser necesariamente el mismo para la versión 4.3 que para la versión 4.5. Una vez realizadas estas aclaraciones, empezamos con las pruebas. Empezaremos con PlayStation. Será la primera de las plataformas que vamos a comparar, en definitiva, la menos exigente para nuestra Xbox. Tras probar todos los cores disponibles, para el caso de la versión 4.3 usaremos el core de Libretro, Duck Station. Mientras que para el caso de la versión 4.5, aunque tenemos Duck Station en su versión standalone, es decir, versión que no está integrada en los cores de RetroArch, no lo noto suficientemente fluido. Por ese motivo, tomaremos para la versión 4.5 el core PCSX Realme. Los títulos que probaremos serán Tekken 3, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid y Final Fantasy VII. En todo caso, en ambas versiones podemos notar como el rendimiento es bastante similar. Rendimiento bueno en definitiva en ambos casos, que es lo que importa. Tendremos un funcionamiento fluido y sin fisuras, por lo que tendremos a PlayStation, como era de esperar, como una de las consolas perfectamente emulables en estas versiones de Emule, cosa a la que ya estábamos acostumbrados con Emule. Nuestra segunda parada la haremos con la consola de 64 bits de Nintendo, Nintendo 64. En el caso de la versión 4.3 usaremos el core de Libretro Mapping 64 Plus Next, mientras que para el caso de la versión 4.5 usaremos el core Standalone Mapping 64 Rise. En cuanto a los títulos que probaremos en este caso, serían Mario Kart 64, Legend of Zelda Ocarina of Time y GoldenEye. El rendimiento en ambas versiones es muy bueno, funcionando tanto Mario Kart 64 como Legend of Zelda de manera muy fluida. En el caso de Mario Kart 64, prácticamente sin ningún tipo de corte. En cuanto a GoldenEye, siendo este un título que exige bastante, dentro de lo que cabe, el funcionamiento es muy muy bueno. Si bien la sensación en la práctica es que el core Standalone Mapping 64 Rise funciona un pelín más fluido. Eso sí, el que tenga una relación de aspecto de 16 novenos con estirado hace que raye un poco. En definitiva, lo que gana por un lado lo pierde por otro, podríamos decir. Pero en todo caso, y como también nos tenía acostumbrados Emolec, en ambas versiones Nintendo 64 es jugable para una buena parte de su catálogo. Para el caso de PSP, en ambas versiones usaremos el core Standalone, PPSSPP SDL y probaremos los títulos Final Fantasy Crisis Core, Tekken 6 y God of War Ghost of Sparta. Aquí he de decir que el funcionamiento sigue siendo muy bueno, es prácticamente idéntico, pero en este caso el botón Hotkey no funciona para entrar en el menú del emulador en la versión 4.5, por lo que no podemos modificar, por ejemplo, el reloj del sistema. Esto es un problema en algunos títulos como Tekken 6 en los que te indican que es necesario modificar este reloj para que la ISO funcione como debe. Por lo demás, el funcionamiento es idéntico, siendo PSP una plataforma jugable en nuestro Amlogic S905 X3, ojo, siempre según qué títulos del catálogo de PSP. Y ahora llegamos a una de las diferencias palpables. Hablamos de la consola Saturn. Los cores que usaremos serán para la versión 4.3, Jeva Sanshiro en su versión de libretro, mientras que para la 4.5 usaremos Jeva Sanshiro también, pero en esta ocasión en su versión Standalone, versión que se introdujo en la versión 4.4 de Mulek y que supuso un empujón de rendimiento importante. Por cierto, os dejo la prueba de Saturn que hicimos en el canal por si os interesa tanto en anotaciones como en la descripción del vídeo. Los títulos que probaremos serán Bast Amuf 2, House of Death y Panzer Dragon. Tal y como vimos en el vídeo de pruebas de Saturn que hicimos en su día, la versión Standalone da un pequeño plus de rendimiento. Y si bien en los dos primeros títulos no es algo evidente, en Panzer Dragon, siendo un título que exige un pelín más si supone una diferencia de algunos FPS, lo que hace que en la versión 4.5 Saturn vaya un poco mejor. En todo caso, seguiremos estando limitados ya que habrá títulos que sigan sin poder jugarse, pero al menos tenemos más potencia, podríamos decir, para la emulación de Saturn. Y dejo las plataformas que más ven cambiado su rendimiento para el final. Hablamos de Dreamcast, Naomi y Atomys Wave. En ambas versiones usaremos el Core Flycast de libretro. Para el caso de Dreamcast probaremos los títulos Marvel vs Capcom, Soul Calibur y Crazy Taxi. En Marvel vs Capcom y en Soul Calibur no notamos prácticamente diferencia entre las dos versiones, funcionando en ambos casos perfectamente. Sin embargo, al probar el título Crazy Taxi notamos una diferencia de rendimiento bastante importante. Mientras que en la versión 4.3 es un juego casi perfectamente jugable, en el caso de la versión 4.5 no hay manera. La ralentización es brutal y hace que el juego no sea disfrutable. Este problema de rendimiento se verá reflejado tanto en Naomi como en Atomys Wave, ya que ambas plataformas usan el mismo Core que en el caso de Dreamcast. En el caso de Naomi probaremos los títulos Street Fighter 03, Ikaruga y Virtua Tennis 2. Mientras que Street Fighter 03 funciona perfectamente en ambas versiones de Emulek, con Ikaruga empezamos a notar ciertas ralentizaciones en la imagen y en el sonido. Mientras que Virtua Tennis 2, un título ya de cierta envergadura, resaltará la carencia de potencia de esta versión de Flycast en la versión 4.5. Y en el caso de Atomys Wave, donde probaremos los títulos de Rumblefish y Dolphin Blue, pues nos pasa algo similar. Si en el caso de Rumblefish el rendimiento es bastante similar en ambas versiones, en el momento en el que probamos Dolphin Blue vemos que para la versión 4.5 tenemos ciertos problemas. Sigue siendo un título emulable, pero en el momento en el que tenemos muchos enemigos en pantalla sufriremos de cierta ralentización. Conclusiones, pues luces y sombras entre estas dos versiones. Por un lado tendríamos la mejora notable de Saturn que llegó de la mano de la versión 4.4 de Emulek y una cierta mejoría de Nintendo 64. Pero tenemos la pega de la bajada de rendimiento de Flycast, y desgraciadamente con ello, de tres grandes plataformas, Dreamcast, Naomi y Atomys Wave, lo que supone un mazazo importante y un paso atrás en esta nueva versión 4.5. En cuanto al resto de plataformas prácticamente siguen como hasta ahora, es decir, funcionan igual de bien. Quiero suponer que de cara a una versión 4.6 este contratiempo o problema de Flycast se podrá solucionar y de nuevo tendremos a las tres grandes plataformas de SEGA funcionales, al menos al mismo nivel que en versiones anteriores. En definitiva es lo que siempre digo, el tema de hacer el cambio a una nueva versión de vuestro sistema debe ir en función de ver si lo que la nueva versión trae os conviene o lo necesitáis. Y en caso afirmativo siempre es recomendable el tener o bien una copia de seguridad de vuestro sistema o bien realizar la instalación en una microSD nueva. Por si al final la prueba nos convence, siempre tenéis la opción de recuperar el sistema que ya teníais perfectamente funcional, y este podría ser un claro ejemplo de ello. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quienes son estos de aquí, son los miembros del canal. Gente muy maja por cierto, que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y si, también puedes huirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego Reto Lovers.